La mañana, mira la verdad, no sé si vos me das tu risa Ya ves, me detiene el misterio si no veo, siento que no estás sin oído Podés, no te puedo dibujar, mi besito que soy hasta la pared de mi mano La noche se te salva La noche se te salva Si las olas de un mar podrán plantar, mi piel que busca tus caricias No me volvés, estirás, arañar mi corazón La luna verá por mis días Ores con tu mano y fumar, mi besito que soy hasta arrancar la eternidad No me volvés, estirás, arañar mi corazón No me volvés, estirás, arañar mi corazón No me volvés, estirás, arañar mi corazón